El reggae nació en los barrios más pobres de Kingston, en Jamaica, y pronto se convirtió en uno de los ritmos más populares en todo el mundo. Leyendas como Bob Marley, Peter Tosh o Jimmy Cliff se encargaron de hacer llegar el reggae a los rincones más recónditos del mundo. Luca Prodan y Miguel Abuelo fueron los pioneros en traer el reggae a la Argentina. Ellos plantaron la semilla para lo que es hoy uno de los movimientos más importantes de la escena local. Una vez más nos encontramos en las sesiones Imperial, donde la buena música, una exclusiva carta gourmet y una cerveza especial se unen en un clima íntimo para disfrutar de una experiencia única. Bienvenidos a las sesiones Imperial. Bueno, y aquí en estas recetas musicales, los pericos huelgan las presentaciones. ¿Cómo se arma la receta musical de los pericos? Yo creo que nuestros ingredientes son básicamente ganas de tocar, de divertirnos, conexión, esos condimentos que están en los pericos, y los volvés a confirmar que están, que son parte de una banda, después de 27 años. Ustedes son pioneros. ¿Cómo ven hoy el legado del reggae? ¿Cómo ven el reggae hoy en Argentina? Fue agrandándose, fue un momento que se hizo como demasiado masivo, un momento que decíamos hay más bandas de reggae acá que en Jamaica. ¿Hay algún momento que recuerden como el mejor? Canelo Bra. Era una cosa muy difícil. Era muy loco haber visto a tus ídolos ahí arriba medio año antes o tres meses antes y vas a estar parado ahí. Yo creo que llorábamos después de show de la emoción. Me imagino que deben tener un tema que ahora viene. A mí me gusta mucho Sin Cadenas. No sé si las canaciones tienen vida o podemos jugar a que tienen vida, pero me parece que cuando nació en su momento, nació y generó como un desconcierto porque era parte de un disco importante nuestro en el cual habíamos cambiado mucho la onda. Entonces en ese momento era como un tironeo entre lo que éramos y lo que queríamos ser. Pero con el tiempo de esa canción, yo creo que creció, floreció y se puso más linda ahora. La exploración y la calidad es lo que hace de Imperial una cerveza especial. ¿Qué hace especial la música de los peristas? Nosotros como que nos miramos, no sé si es por los años, por esa magia que hay o ya nos entendemos al instante musicalmente. Es difícil de explicar. Bueno, no te lo hiciste decir. Creo que eso es lo que lo hace especial. Es una química creo que irrepetible, para bien y para mal, pero es irrepetible. Un placer, ¿eh? Tengo los pericos aquí. Muchas gracias siempre, también tanto tiempo, ¿eh? Gracias. Los esperamos en la próxima sesión Imperial, acompañados de buena música, una excelente propuesta gourmet y una Imperial cerveza especial. Hasta la próxima. Bueno.